y el comentario sobre la realidad y la novedad y ya y ya Ahora, para allá Ciudad, qué malo Estoy sus helados, como siempre Vamos a jugar Monster Hunters Futuristica Quiero bien que llame la pelan Ah, ¿pa' qué? Al Qué malo Interesante Espero que si me lleven tantas cosas Mucho Pero es necesaria un brazo para llegar a la velocidad rápida ¿Vale? Ok ¿Qué? ¿Puedo tomar aquí? y 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 Antes de hacer la viaje hacia la Madre y más allá, ¿hay alguna oportunidad que puedas buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Yo me voy a ir a la misma si no me hubiera que me mantenga esta puerta a todos los costos. ¿Dónde fue la última vez? La masacre de la guerra de la guerra. Un bosque cerrado de la Madre, en este lado del río. Debería ser capaz de captar su camino allí. Ella fue a la detención a los que atacaron el Proving, que mataron... Quiere que vaya a buscar a una vieja. Monta mi cabello, monta mi corcel. ¡Un strider! ¡No, no, no te ataquen! Está conmigo. ¿Cómo es eso posible? Es difícil explicar. Es algo que descubrí. ¿Sí? ¡Un corcel! Ya look, mami, hay un… ¿Kam giro? ¿Y tú? ¿Ah, sí? ¿Qué fueron? ¿Qué quieres? Ah, vale. Oh, me gusta este. Damn. Tengo tanto. Vamos a descartar los hounds para la próxima compra. Esto es muy caro. He he he. I'd have to ditch something. Uh. Oh. Increase the time a machine will remain over reading by 50%. Chance for extra resources. Uh, creo que no es la opción de la verdad. Oh. Oh, está chill. Oh, está tamhidza a ver chill. Oh, está tamhidza a ver chill. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No creo que no tengo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ya... ¿Qué se hizo nivel 7? ¿Qué se hizo nivel 12? Pero eso no me va a ver el mapa... ¡Oh shit! Eso está ya... El otro nomás dice hasta aquí... Aunque vamos por ahí... ¿Puedo guardarlo desde aquí? Aunque preferiría la pata... Realmente... Porque si no puedo estar agarrando... No puedo estar agarrando... No sé si se automatará más... Puede estar agarrando... ...tele de acá... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va? Ah, esta cosa que te vienes a negociar... Esquerra, esquerra, esquerra. No soy un cútero, o un cútero, o algo realmente. No deberías hablar conmigo. Bueno, quien sea tú eres, te haces. ¿Qué haces? Mi nombre es Cren. Me pensé que me voy a ir a los cúteros, a los cúteros, a los cúteros, a las cúteros, a las habilidades. No me voy a hacer nada. No me voy a hacer nada. Necesito ir a la parte. ah ok A ver, ¿eh? Ah, es para allá arriba Uy, sí que le pusieron bastantes puntitos Ah, y aquí todo vacío, todo vacío Ah, es para allá He hablado con Cren Él me dijo que esto es un área de cazada Donde te ofreces de habilidad Pobre Cren No es el mejor cazada Pero al menos lo que mantiene su cabello ¿Pero te bear el marco de un seeker? He oído de esas, pero no he visto ¿Tenías que la matriarcha se viera a ir a lo que te gusta de la tierra? Sí, pero me hubiera ido incluso sin permiso de su permiso. ¿Es así? Entonces, quizás tú y yo podemos hablar muy sencillamente. La verdad es que yo he tenido problemas con Acarja. Yo represento una organización llamada The Hunters Lodge en Meridian. Nos testamos los jóvenes jóvenes con los trials en lugares como estos. Tú tal vez es el tipo de persona que estamos buscando. ¿Por qué no puedes mirar los trials y ver? Solo para ser claros, me gustaría que si hubiera nuestra conversación en confianza. Especialmente cuando se trata de los matriarches. ¿Cuál es el tratamiento? El Lodge de Hunters Lodge se ejecuta el tratamiento de los tratamientos. ¿Qué obtengo de los tratamientos para completar? La confianza y el compromiso. Así que los marcadores, dependiendo de lo mejor que te vayas. ¿Qué tipo de herramientas? El tratamiento no es solo sobre tu brazo. Es acerca de utilizar todo lo que sea disponible. ¿Qué opinas? ¿Debería probar a que puedas probar? Explore cómo funciona. ¿Putes para arrancar? Test your skill with bow and arrow by shooting parts off the backs of grazers as quickly as possible Hope you enjoy it. I'll start timing when you slide down one of the ropes I gotta find a way to avoid more machines Ah, some luck Oh 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 ah me va a dar una ¡Pam! ¡Pam! ¡Oye! ¡Pam! No tardes. 10 segundos de más. Creo que se ve el otro estado de arriba. Qué huella. No, no. No, no, no. 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 Es que tengo que darle 10 veces en cierto tiempo. No, no. No, no. No, no. Ah, salen corriendo por el otro lado. Qué robo. No, no. 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 ¡Ah, otra vez! ¡Fue nomás! 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 ...de donde todas estas máquinas se hacen. ¡Eso ayudará! ¡Ah! 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 Oh, porque se me pegó la gama. Siento como que se me mueve el control. Ah, ok, ahí está. Dame el premio gordo. Oh, 2,500. Dame el premio gordo. Dame el premio gordo. Dame el premio gordo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, a tuya ¿Qué pasa con esto? ah 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 no 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 just stay out of their way for now oh no 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 ¿Por qué están todos juntitos con mendigos? Debe haber otro donde está Oh, me mató ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Agón ¿Qué es eso, si una bestia? ¿La verdad está aquí? Esto manda algo muy bien ¿Dónde haces me llevando una bomba de bomba? Pero... La bomba de bomba Yo tengo que salir Ah, la bomba de bomba Huh. Traps. Last wire, last wire. Last wire. Tag. Last wire. Crafting. Okay. 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 3 Ah, se lo que tiene en terpeno molestis a cambio ¿Qué es el Esquire? ¿Qué es el Esquire? No, 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 no. No, 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 no. Oh, motherfucker. No, no, no. 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 Easy, easy. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, que listo es mi caballo Amigo, que te hicieron Amigo, levantate Tu puedas Ah, si que Dios Si, te hace de que te meto en madrata Si, te hace de que Dios Si, te hace de que Dios Ah, no puedo ¿Vamos a matar? Ay, ya no te enoja Oye, esta sonora grande Uy, estas sonora grande ¡Bravos! ¡Dos nos hablar! Los muertos y los muertos se despejaron. ¿No hay más bravos o helados aquí? Solo yo. Estás mal. ¿Qué pasó? No. No. Es una locura. El señor Sona me envió a la reporte. No me importa como esto. Varl me dijo que el señor Sona trajo a los matadores. ¿Has encontrado? Nos seguimos el camino, pero de nuevo y de nuevo, le enviaron las máquinas corruptas para nos atacar. Mis muestras empezaron a acelerar, así que el señor Sona me envió a la gente para que no haya perdido la pelea. Así que... Estabas aquí cuando la partida de la guerra fue embrujada? Estaba. Pensé que después de demostrar que no podría haber un día más oscuro, pero me equivocaba. El señor Sona fue detenido, agotando la guarda de atrás. Seguida a la recompensa, los bravos en la lead se cajeron en la caja. Unas personas perdieron en minutos. Si Sona no hubiera llegado y nos reuniría, no nadie habría perdido. Varl me envió a buscar a Sona. ¿Sabes dónde está ella? All I can tell you is where we parted. Near the metal tower, south-east of the ruins at Devil's Thirst. Look to the rise behind it with a lone boulder. I'll head for the embrace and report what I know to Varl and the others. May all mother lend you strength. You'll need it, going alone. Need it, you will need it. Ah No hay No hay No hay Vaya Ahí va Neo Detecto desde aquí Detecto Neo Es que el chino es el que está aquí cerca Neo Pero El 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 Ah, ok, entonces mejor sigo con el que estaba. ¿Estas vivo, compadre? ¿Estas vivo, compadre? ¿Estas vivo, compadre? ¿Estas vivo, compadre? ¿Estas vivo? ¿Estas vivo, compadre? No, 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 no. ¿Es que... un tallnic? Parece que lo que Ross ha explicado. Creo que el señal viene de ese tallnic. Debe haber un camino para llegar allá. ¿No? otra caja no puedo hacerse ah mierda Oh 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 Ah, voy a salir por aquí Oh 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 No, no, no 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 It's not gonna even notice me attacking it This must be the rise sonas runner told me about Dressings for wounds The war chief stopped here They must have taken a moment to rest Couldn't have been easy Going on after the ambush The runner wasn't the only one who got hurt Might be a blood trail I could follow I should try my focus Oh But that's so interesting That's so useful Tracks Food and blood Looks like Sona and her brave are headed for that ridge No It wasn't a futuristic mountain It was A lot of craft Futuristic Snow I don't think I'm any warmer out here I can't stop tensing up I can't stop tensing up I 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 You're lucky I happened by One heartbeat more and that sawtooth would have torn you apart Half a heartbeat more and I would have killed it myself Uh So you're War Chief Sona? Varl asked me to find you Has he held the gate? He has, bravely I saw him kill a corrupted machine himself But he worries for you Our tribe needs strength Not sentiment I've tracked some of the killers who struck the proving I You have no idea Show me then Lend me your strength Follow The killers are just across this ridge I 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